La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días palabras el mismo ha dicho que no es una exhortación cualquiera, que esto es programático quiere decir mi pontificado donde quiere dirigirse, que quiero hacer, que me gustaría hacer pues en esta primera carta en esta exhortación la primera, el ya firmó la sobre el año de la fe pero da igual, da igual la primera exhortación apostólica fruto de un sínodo de los obispos en Roma, como ya comentaba ahora, sobre la familia y después sobre la nueva evangelización y el primer documento que hace suyo el Papa y que toma las propuestas que le ofrece es este, el gozo del Evangelio, el Evangelio de la Roma entonces nosotros nos planteamos y yo en cuanto salió, en cuanto lo digo, y y nuestras propuestas como armonizan con esto y bueno, la verdad es que hay que decir no sé si vosotros encontráis alguna diferencia lo podéis decir pero yo creo que no hay nada que armonizar tampoco tiene mucho mérito porque está claro que cuando cuando hicimos la reflexión y que hice las consultas yo elaboré un poco pues lo que era la redacción de la carta que yo presentaba un plan que queríamos hacer para para el pastoreo de la diadilis pues ya sabíamos mucho del Papa Francisco y ya nos había dicho muchas cosas por tanto la sintonía estaba pero es verdad que la carta del Papa Evangelical tiene tal fuerza y tal contenido y tal realidad que nos ayuda muchísimo más entonces a mí me ha parecido y esta es una de las novedades de esta de esta manera de refrescar y actualizar nuestro plan de pastoral comenzar lo primero de todo pues por hacer en unas pinceladas que tienen necesariamente que ser muy gruesas porque porque es muy breve pero dar unos brochazos de lo que es esencial por lo menos así me parece este pensamiento del Papa Francisco pues que nos da el impulso para lo que estamos haciendo lo que hemos comenzado a hacer y sobre todo para que lo muchísimo que nos falta por hacer bien yo creo que además este impulso lo tenemos que aprovechar muy bien ya que estamos en esto y así avanzamos un poquito más os puedo decir muy brevemente luego lo leéis con más detenimiento el Papa Francisco presenta ilusionado un proyecto que tiene que estar en toda la vida de la Iglesia y él además lo dice lo dice además de una forma que yo creo que quedará para la historia sueño con una Iglesia totalmente misionera tengo un sueño que es que la Iglesia entera en todo lo que hace sea misionera esto claro bueno podría ser pues una expresión yo creo que marca lo que es toda la exhortación que luego primero presenta cosas muy generales pero luego se detiene incluso en detalles muy concretos el Papa por hacerlo así en un par de brochazos presenta esa ilusión esa tensión esa propuesta que nos hace a todos ¿por qué? pues porque Dios es misericordia la misericordia de Dios tiene que llegar a todos el corazón de Dios tiene que llegar a todos los hombres que somos necesitados entonces él dice la gran necesidad de Dios la gran necesidad material también de los hombres que tienen mucho que ver las necesidades materiales con tener a Dios o no tenerle con que la sociedad sea una sociedad más humana más justa que esté basada pues sobre la imagen de Dios en el hombre y la voluntad de Dios o que no lo sea y según sea o no sea o sea más o se aleje más pues así el hombre parece más o menos o es más de figura o tiene menos ayuda de los demás copia de este decreto al interesado y al acipreste de San Fernando para su conocimiento y efecto y a la oficina del boletín oficial de los disparos para su publicación lo decretó mandó y firma el excedentísimo deberentísimo señor obispo de la diócesis lugar y fecha de la que da fe el secretario Cancilla después de haber escuchado el rompimiento del nuevo párrafo que en ese tiempo es el mical el discopal para toda esta zona vamos a comenzar en la prenaestia como hacemos siempre a medio de nuestro corazón al perdón y a la gracia de Dios a que Dios da a los humildes que reconoce sus pecados por eso nosotros que pedimos también a los nuestros con el deseo de volver a él siempre de ser fieles perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Tú nos vas a la vida Oh, tú no seré el destino Fiel de tu amor Cristo te entierás Tú serás el gran luz Tú nos salvarás Tú nos vas a la vida Tú serás el gran luz Tú nos salvarás Tú nos vas a la vida A gusto entre vosotros en este momento en el que la parroquia reunida, la asamblea con todos los sacerdotes de aquí y venidos de fuera pues oramos juntos porque hemos venido fundamentalmente a orar en este momento en el que vuestro nuevo párrago Lázaro, Padre Lázaro pues toma posesión de la parroquia o habría que decir mejor vosotros tomáis posesión de él sobre todo él se entrega a vosotros en este momento pues os saludo a todos muy queridos amigos mis queridos hermanos sacerdotes ilustrísimos señores vicarios y bueno el Padre Lázaro es uno de esos vicarios el vicario de todo este territorio pues que será párroco, pastor entre vosotros con la experiencia y el recorrido que tiene ya sacerdotal después de haber vivido su sacerdocio y haber servido ya muy bien a muchos que han experimentado pues la cercanía de Dios la cercanía del pastor y del buen pastor a quien todos queremos hacer presente en nuestra vida sacerdotal por eso oramos para que su ministerio pues sea un ministerio bueno sea reflejo del cuidado que el buen pastor hace de nuestras vidas esta petición y esta oración que hacemos nosotros juntos la hacemos precisamente en el día de hoy donde pues la iglesia nos invita a dar gracias a Dios por los beneficios recibidos durante todo este tiempo ya sabéis que una vez al año la iglesia entera coincidiendo con la época de la recolección de las cosechas pues durante unos cuantos días se pueden reducir pero normalmente es a lo largo de una serie de días pues tenemos que dar gracias a Dios por los bienes que hemos recibido al mismo tiempo rogar a Dios para que nos siga favoreciendo con su cuidado con sus bienes materiales y espirituales y de una forma muy oportuna pedimos perdón de nuestros pecados el botón se cree que lo controla todo pero es un espejismo no controlamos nada de nuestra vida nuestra vida nos la ha dado Dios y nos ha dado también lo más importante la vida sobrenatural nuestra fe por eso aunque pongamos la mirada y escuchemos la palabra que nos habla de esas acciones de gracias de un pueblo agradecido por sus cosechas nosotros tenemos que pensar necesariamente en todas las gracias que hemos recibido de Dios y el Evangelio Jesús mismo nos invita a seguir pidiendo porque las cosas hay que pedirlas y la actitud del discípulo es la del siervo y es la del que continuamente pide por eso dice llamad y se os abrirá pedid y recibiréis gracias